6 de la tarde con 38 minutos, estamos al aire, acá en la 101.7 Estamos en el mejor país de Chile, hermano Estamos conversando hoy sobre el terror, el cine de terror ¿Qué cosas te dan miedo? Sobre los monstruos ¿Quién ha visto tu disfraz? Yo tengo todos los años mi disfraz, que no es de miedo, y es de Peter Pan ¿Hubo un momento en que se dejaron de usar disfraz? Es como de terror y de miedo, me parece malo La iglesia evangélica, algunas capillas, tenían la idea de convertir todo lo oscuro de terror en disfraces bonitos, de santos, luminosos ¿Tú usas el de Peter Pan? De hadas buenas, yo tengo uno de Peter Pan, pero me queda chico, sí Claro, porque creciste, el cuerpo no es el mismo Me queda chico ¿Lo va a usar chico, tipo vedeto, o va a usar otro? No, yo quiero otro ya, ya el año pasó, lo usé chico Pero no de Peter Pan, ¿cierto? ¿De Peter Pan? Bueno, anda diciendo eso que nosotros los niños, después de Peter Pan, ya es un poco chocante Y con Michael Jackson de fondo, lo hace peor No, muy chocante No, este año lo cambio Sí, amigo, para que esté a tono con su presente ¿Y tu disfraz, Feñel? ¿De qué te vas a disfrazar? Yo no sabía de los Halloween No, pero un disfraz Porque una celebración extrañera, bla, bla, bla No, me tengo ganas Me aburro Voy a hacer, quería hacerme como de... El flaco, dices Por ejemplo, de algún... De alguien que ocupe el pelo largo, pues bueno Puede ser Conan, el bárbaro No tengo el físico Sonia Braga ¿De qué? ¿Por qué me tendría que poner un vestido? La niña del aro La niña del aro ¿Pero por qué no es mujer? La chinita del aro ¿Por qué no? Yo este año... Yo soy macho, tengo... Me voy a disfrazar de... Eh... Pene con fimosis ¿Cuál es la fimosis? Porque no me pongas ese... El silencio, hombre ¿Cuál es la fimosis? ¿La fimosis? ¿Cuál es el pene con fimosis? Una estreché en el propuso Lo que pasa es que mi... Tengo un tío que es urológo Y el año pasado, en Pucón Hicieron una convención de urología Y uno de los temas fue Las nuevas técnicas para tratar la fimosis Eh... Como cirugía Y uno de... Había un corpóreo Que era... Fimosim Que era como un... Como condonito, pero... Claro, como de fimosis Entonces ese corpóreo De alguna forma se lo quedó Para hacer bromas y todo eso Y una vez cuando fue a mi casa Me dijo que tenía ese disfraz Y yo se lo... Se lo pedí, me lo prestó Y... Y voy a hacer... De pene con fimosis ¿Y tiene testículos el disfraz? Sí, tiene todo ¿Y está depilado? No Pero entonces son como cuatro pelos locos Y son... Son unas lanas negras ¿Una lana? ¿O de tevinil? Ahora, claro Yo vivo en un... ¿Tevinil? Yo vivo... Yo vivo en un condominio No sé si será... De un gusto por el son de venta abierto Mis vecinos Yo creo que pueden entender ¿Pero qué te pasa? Es conocido como el... El spider Pero creer que Feña fue a bajar a la vista Mira Asqueroso ¿Ah? Asqueroso Pero eso era algo médico, hombre Era una convención de urología Y tú Feña no se le dirá Y Halloween Tú que eres tan prendido para... Es que trabajo, amigo Yo... Como trabajo en las fiestas... Pero nunca te han pedido tocar disfrazado, por ejemplo Sí, de pirata Hace mucho tiempo una vez Pero no era un disfraz Sino que yo tenía que estar cómodo Porque como da calor cuando uno... Claro Está trabajando Entonces me puse un lente de contacto Por ejemplo, blanco Un... Una... Una vez me pintaron sangre ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque el resto ya estaba listo ya ¿Ah? Porque la apariencia... ¿Para ser? Alguna cosa Pero soy de esas personas que los... Si me disfrazo, por ejemplo Hago un reciclado de todo Hago un disfraz de autor Ah, ya, perfecto No basado en nada Sino lo que me quedaría mal Claro De zombie te quedaría bien De zombie me quedaría bien Viste, por ejemplo, zombie Un... ¿Viste que cualquier persona se pueda hacer en la casa? Sí ¿Te pides, pal? No... Hay que superar eso Vamos al teléfono para que la gente nos cuente Oye, ¿se te van a disfrazar? No, este año me quería disfrazar de... ¿De qué podría ser algo positivo? ¿Ah? Algo positivo De... Felipe Berrios Un curita positivo Sí Un curita positivo ¿Aló? Esati ¿Qué pasó, Peña? De cardenal Esati Me quería disfrazar yo este año Cardenal Esati Monseñor Es... Esati es cardenal ¿Cómo? Cardenal Esati parece que... No sé qué es No sé qué es... No sé qué es...